Las mentiras, por su naturaleza, muchas veces increíbles, son muy populares en las redes sociales y son reenviadas a diestra y siniestra por los usuarios incautos de las plataformas de mensajería. Justamente como una medida para combatir el envío de informaciones falsas y mensajes spam, WhatsApp integrará en su próxima actualización una nueva opción que notificará a los usuarios cuando un mensaje es reenviado. Es decir, si reenvías un mensaje desde otra conversación, la persona que lo recibe se enterará a través de una alerta de la plataforma que el mensaje no es originalmente tuyo y de paso dirá de quién es. El principal objetivo es que los usuarios puedan saber cuándo un mensaje es escrito por otra persona y de esta forma sea posible identificar la difusión de cadenas o noticias falsas. Sobre el mensaje se verá la palabra reenviado. Así lo dio a conocer el portal Waveta Info, reconocido por revelar las futuras funciones del servicio de mensajería. Otro próximo estreno de WhatsApp será la ampliación del tiempo para borrar los mensajes que ya no serán escasos 7 minutos. Ahora la beta de WhatsApp para Android ya te permite borrar mensajes hasta 1 hora y 8 minutos más tarde. En Telegram se pueden eliminar mensajes hasta 48 horas después. ¡Gracias!